Gracias. Gracias. La red, justo los riesgos y los peligros que hay en torno a la protección para lograr la protección de datos personales. No es un asunto nuevo. Desde hace cinco o seis años se han estado discutiendo, por ejemplo, el texto de Robert McNamara, de los fundadores del Facebook, que dio testimonios de cómo pudo documentar la existencia de redes que recopilaban datos en la red. En la red, por ejemplo, en el momento Black Lives Matter, para vendernos luego los pasamientos de publicidad. Junto con esto, pues nosotros conocemos lo que sucedió, por ejemplo, con el papel de Brexit y el papel que significó la utilización de productos de datos, como lo de Oxford Analytics. En el caso de la edición de 2018. Y la intervención junta llegó a discutirse en el progreso norteamericano. El tema es complejo y es complejo porque se trata de problemas sólidos. Por lo menos hoy avanza ese intenso. No ajenos a la red. Son problemas inherentes a la red que tienen que ver con el propio modelo de negocio basado en la atención y los logaritmos. La red, las redes ganan dinero. El modelo de negocio está vinculado a ello. Los anunciantes son anunciantes, donde en este caso son los verdaderos clientes y las audiencias son los programas. A un lado a esto, otra de las grandes dificultades, no voy a extender mucho, pero quiero señalarla, es que las propias redes no se hacen cargos de la acción de terceros sobre la actividad. Ahí están los casos. Ahí están los casos, los casos de instituciones financieras. Utilizan datos personales para ser publicidad discriminatoria y fundamentadas en datos de tipo racial o en el espíritu. ¿Quién debe entonces proteger a las plataformas y a los instituarios? Creo que Raúl, desde la introducción, hace un momento, trataba de empujar este tema. ¿A quién corresponde? ¿Quién debe regular? ¿Son los estados nacionales? ¿Son los estados globales? Es un tema completo. Son depósitos de datos que en tiempo real sobrepasan los 2.000 millones de ellos. Y la autorregulación, como han querido impulsar las empresas, no parece ser el camino más feliz y el más seguro, aunque la regulación gubernamental también tiene enormes demores. Por eso, justamente, la afectación que puede tener el otro lado de derechos fundamentales altarios, el de la libertad de la institución. Por eso, y con esto voy a empezar a hacer el uso de la palabra, me parece tan pertinente que hayan elaborado, que hayan impulsado todas las instituciones que participan en este foro en méritos. Esos son temas que no estamos discutiendo en el país, estamos discutiendo muy poco. Y, por tanto, proyectarnos, me parece que es una de las tareas más importantes de este foro. En un tema, y aquí solamente voy a concluir citando a George Clinton, que en una entrevista del país decía, señores, fue el vicepresidente de Ingeniería de Google, y decía, señores, es difícil ver cómo evitar que los malos actores usen para cosas malas. Hoy, a ello, seguramente, que nos van a arrojar luz sobre cómo nos trae a evitar, a proteger, y desde qué ánimo, bajo qué caminos serán los ponentes de hoy. Le da mucho gusto recibir al primero. Él es Aristides Rodrigo García Guerrero, muy bien en la inauguración, es doctor en Derecho, maestro en Derecho, especialista en Derecho Constitucional, y el Consejo de Derecho, grados que obtuvo Comisión honorífica por la facultad de Derecho de la UNA. Cuenta con máster en Derecho Parlamentario y Institutos Legislativos por la UNA. Fue, acreedor de la medalla y al mérito docente de 2019, profesor José Santos Valdés, otorgada por el Congreso de la Ciudad de México. Que en 2018 fue designado por el Congreso de la Ciudad para desempeñar en el cargo de Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia y Su Información Pública Protección, los planes personales, en la misión de cuentas, INFO, CDMX, y, precisamente, el 15 de diciembre del 21, fue en eso, Comisionado Presidente del Instituto. Si me lo permiten, voy a ir presentando a cada uno a la hora de hacer el turno para no repetir ni extenderme en la revisión. Vamos a dar más o menos unos 20 minutos a cada uno para que puedan explayarse, y luego dejaremos unos 20 minutos para hacer preguntas y respuestas. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias por el uso de la voz y por la presentación a José Buendía Gélez, como periodista y analista, un gusto. Y gracias por esta oportunidad. También es un privilegio estar en esta mesa con Ricardo Alexi Zubayen. Muchas gracias, Ricardo. A Concintia Gabriela Solísa Redondo. Y con Monserrat Olivoso Fuentes. Y me quedo con una de las frases que acabamos de señalarse en la presentación. Las audiencias son los productos. Ninguna y ninguno de nosotros pagamos por el servicio de Facebook, ni de Instagram, ni de Twitter, ni de TikTok. Eso significa, y cuando creemos que un producto es gratuito, significa que probablemente el producto somos nosotros. Y se ha dicho precisamente que el petróleo del siglo XXI son precisamente los datos personales. En la inauguración señalábamos el tiempo que estamos pasando en pantalla. Por acá hay una lámina que muestra, fue elaborada por una constructora denominada Domo, y muestra el tiempo que se pasa en los diferentes dispositivos móviles. Y por darseño, yo quiero señalar un ejemplo. Se están llevando a cabo, de acuerdo a este estudio del año 2022, denominado Nuestros Datos Nuclear, se están llevando alrededor de 5.9 millones de búsquedas en Google, en tan solo un minuto. Se están llevando, o se están subiendo alrededor de 66 mil fotografías a Instagram, también tan solo en un minuto. Y en Facebook, 1.7 millones de interacciones, también en un minuto. 500 horas de video, se están subiendo constantemente a YouTube, y 347 mil tweets. Y aquí es donde valga la pena preguntarnos, ¿qué tan preparados estamos los países latinoamericanos para tener un marco jurídico que justamente tutele la protección de datos personales en los entornos digitales? Y aquí valga la pena señalar que la protección de datos personales se encuentra en el artículo 16, segundo párrafo de nuestra Constitución. Y que tenemos dos legislaciones. La primera de ellas, la ley de protección de datos personales, en posesión de particulares. Pero esa legislación, es una legislación que se publica en el año 2010. Es una legislación que tiene 13 años, fue publicada hace 13 años, y que pareciera que no es tanto tiempo en el que fue publicada. Pero hace 13 años, hace 13 años todavía no existía Instagram, todavía se estaban llevando a cabo compras a través de Amazon, todavía no se estaba utilizando las plataformas de pedido de comida a través del dispositivo móvil, es más, todavía el GPS no tenía ya el uso que se le está dando hoy en día. Y entonces una ley de protección de datos personales que fue pensada para un México del año 2010, cuando ha habido una revolución tecnológica de manera importante, y donde hubo muchos países que empezaron a prepararse a esta revolución tecnológica. En México y Latinoamérica llega la pandemia, la pandemia en el año 2020, y la legislación latinoamericana, insisto, no estaba preparada, como si lo estaban haciendo otros países, para lograr enfrentar justamente la protección de datos personales en el mundo digital. Y por señalar tan solo un ejemplo, en Francia desde el año 2016 ya se estaba publicando la ley de la República Digital Francés. Años previos a la pandemia ya se estaba pensando en la protección en el entorno digital con la ley de la República Digital Francés. España en el año 2018, con la ley 13 abogada en 2018, la legislación en materia de protección de datos personales, es de los primeros países en incorporar en su legislación en materia de protección de datos personales, en el tipo décimo, un apartado denominado justamente así, la protección de datos personales en el entorno digital, llevando una tutela de derechos, por ejemplo, de la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes, contemplando aspectos como lo es la violencia digital, aspectos como lo es la herencia digital, por señalar a alguno de los ejemplos, o derechos como lo es el derecho a la desconexión digital. España, insisto, desde el año 2018, el Reglamento Europeo de Protección de Datos también empieza a avanzar en materia de protección de datos personales, en Estados Unidos, en California, en el CCPA, en Canadá, en el PIPEDA, entonces empieza a vislumbrarse todo un marco legislativo de protección de datos personales en diversos países previo a la pandemia. Y los países latinoamericanos nos quedamos dormidos, porque en realidad ningún país latinoamericano empezó a avanzar en una protección de datos en los entornos digitales. actualmente, Chile es de los pocos países que incluso llegó a su Constitución los denominados neuroderechos. ¿Y qué está pasando entonces y qué se puede lograr, o hacia dónde hay que avanzar ante estos vacíos legislativos? Porque siempre lo he dicho, en México se ha estado legislando de manera reactiva, en lugar de legislar de manera proactiva. Es decir, hemos tenido que enfrentar lamentables situaciones. Tuve que haber un caso de violencia en un municipio denominado Gautinango, y en donde fue enviado un video con contenido sexual de una joven a través de WhatsApp a todos los usuarios, e incluso fue portada en un periódico local, para que pudiera haber una ley de ingresos. Tuvo que ocurrir una vulneración a los datos personales y a la imagen para que hubiera una ley ingresos. Se ha estado entonces teniendo que legislar de manera reactiva. Hoy en día sí tenemos, por ejemplo, ya en la Ley Federal de Trabajo el derecho a la desconexión digital, si no me equivoco, es el artículo 68, pero son derechos que están en la legislación, pero no se establecen mecanismos para la implementación. Y es ahí donde insisto en que de nada sirve tener derechos señalados si no existen mecanismos para ser efectivos ese derecho. Este derecho a la desconexión digital surgió, insisto, tras la pandemia, surgió de manera emergente, ya existía la Ley 3 Diagonal 2018 de España, 3 Diagonal 2018 de España, pero en México se lleva la Ley Federal del Trabajo y este derecho a la desconexión digital, por ejemplo, es el derecho a la actividad, el derecho a pasar tiempo con la familia, el derecho a no contestar un WhatsApp o el derecho a no contestar un correo electrónico fuera del barco de la puerta. Porque principalmente durante la pandemia empezamos a vislumbrar una situación muy recurrente en la que probablemente muchos, al estar trabajando desde casa, nos olvidamos que teníamos un horario laboral y de repente nos daban las 7, 8, 9 y probablemente estábamos con las personas con las que trabajamos, cuando trabajamos todavía enviando correos electrónicos, todavía enviando WhatsApp. Y entonces empezó a surgir un problema de salud mental, así lo catalogó la Organización Mundial de la Salud, como el síndrome del burnout o el síndrome del trabajador quemado. ¿Qué significa esto? Que empezaron a generarse problemas de ansiedad, de estar todo el día pegado a tu teléfono esperando a que te llegara un correo electrónico en tu jefe o jefa o un WhatsApp y en el que existía una obligación de contestarlo? 8, 9, 10 de la noche, 11, 12, fines de semana y entonces en realidad no se podía generar un descanso. Recordemos que incluso en la Constitución de la Ciudad de México existe un derecho, el derecho al ocio, existe el derecho al descanso y entonces al no poder desconectarte de estos dispositivos móviles se estaba generando este problema de salud mental y esa imposibilidad de poder tener un descanso. Entonces surge el derecho a la desconexión digital que insisto, ya estaba en la legislación española desde el 2018, se lleva a la ley federal del trabajo y hoy en día ya es una realidad, pero nunca, nunca yo no conozco y seguramente en los siguientes meses no habrá una sanción a algún patrón y valga la pena señalarlo justamente que estamos todavía en el marco de la ley internacional del trabajo, no ha habido alguna sanción en México por no superar este derecho a la desconexión digital. Y hoy en día cualquiera puede mandar mensajes fuera del horario laboral y el empleado se siente con esa presión y responsabilidad de responderlo sin poder tener ese derecho al ocio, el derecho a la familia, el derecho al descanso. Estoy señalando algunos ejemplos, estoy hablando del derecho a la desconexión digital, pero hablaba también de la denominada ley Olimpia. La ley Olimpia que surge en México, e insisto, de manera reactiva, porque hoy en día no tenemos una legislación que concentre los derechos en el entorno digital, la ley Olimpia surgió también de manera emergente de esta lamentable situación que señalaba al inicio en el municipio de Bochinamo, en Puebla, y en donde, insisto, una joven ve vulnerada a su intimidad al estarse enviando un mensaje de WhatsApp con un video con contenido sexual, es enviado por su novio, y ella narra incluso que pensó incluso en el suicidio. Afortunadamente, Olimpia Coral fue muy valiente y empezó a impulsar tanto a nivel nacional como en las diferentes entidades relativas esta denominada ley Olimpia. Pero lamentablemente en Argentina no ocurrió una situación similar y la ley Belén, que es el nombre de Belén, en el caso de Belén lamentablemente ya sí falleció. Pero es una situación que se está viviendo constantemente en el mundo digital, en los entornos físicos. Tan solo ayer en clase estaba comentando con mis alumnos también de esta famosa uso de inteligencia artificial y en donde se hicieron imágenes del Papa portando una chamarra moderna, portando imágenes. Pero también se dio el caso de una usuaria de redes sociales en la que a través de inteligencia artificial empezaron a generar contenido pornográfico con su imagen. Es ahí donde valga la pena empezar a repensar toda la existencia de derechos que empiecen a visualizarse en el mundo digital. Ya hablamos del derecho a la desconexión digital, ya hablamos del ley Olimpia, valga la pena también empezar a hablar de los nuevos derechos que empiecen a surgir como en Chile, como también lo anunciaba al inicio, con los denominados neuroderechos. Hoy en día, hoy en día, si cualquiera de nosotros utiliza su dispositivo móvil y pone en Google formata, por señalar un ejemplo, vamos a tener un anuncio de una formata que nos va a estar siguiendo por todos lados. Probablemente, si nosotros lo decimos en el micrófono y yo digo formata, aunque yo no lo haya escrito, me empiece a seguir un anuncio comercial. Porque se ha demostrado en la Agencia Española de Protección de Datos Personales, nos mostró que muchas compañías, muchas aplicaciones, abren nuestro micrófono sin o probablemente con nuestro supuesto consentimiento. Hay un caso muy famoso que les recomiendo leer, el caso de la Liga. Es una aplicación de fútbol que te permitía ver los resultados del Real Madrid, del Barcelona, etcétera, pero que al momento de descargarla se le estaba autorizando para que utilizara nuestro micrófono y logró demostrarse, la Agencia Española de Protección de Datos, logró demostrar que estaba abriendo el micrófono de manera aleatoria y sí está solicitando el consentimiento. Incluso hubo una multa bastante importante económica a esta aplicación. Entonces nos dimos cuenta que a veces escribimos y nos sigue el algoritmo. A veces decimos algo y nos sigue el algoritmo. Pero el otro día un compañero de trabajo me decía es que yo ya no lo escribí, yo ya no lo dije, solamente lo pensé. Y yo le dije, a ver, ¿cómo que lo pensaste? Tu teléfono ya sabe lo que te empezó a recomendar productos. Entonces ya reflexionando, pues más bien, más que el teléfono haya adivinado lo que estaba pensando, en realidad, obviamente el teléfono estaba introduyendo lo que estábamos pensando de manera inconsciente y es ahí donde surgen los denominados derechos en Chile, que ya están en la Constitución y que es un tema en el que vale la pena que empecemos a todos. Insisto, hay pocos documentos normativos en el ámbito latinoamericano. Chile está haciendo un esfuerzo importante en la materia y hoy en día hace menos de un mes o probablemente ya haya pasado donde se publicó la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales. En España ya había una Carta Española de Derechos Digitales. La Carta Española, valga la pena, la verdad es que tiene muy buen contenido. Pero esta Carta Iberoamericana estuve estudiándola y en realidad no es una Carta que señale o estipule derechos o simplemente compromisos que realizan los Estados. A diferencia de la Carta Española que sí tiene un buen pronomático. En México, a través de la Coordinación de Protección de Datos Personales que integra el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, es decir, los órganos delante de todo el país, estábamos trabajando en un documento denominado también la Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital que sería una Carta de Derechos Digitales mexicana que se ha puesto a consulta de la sociedad en general para que se pueda retroalimentar y tú soy el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya nos dio algunas observaciones y la Luchi también nos dio algunas observaciones por señalar a los ejemplos. Se está trabajando en este documento que tiene como objetivo agrupar todos los denominados derechos en los entornos digitales a manera de código de buenas prácticas porque valga la pena señalarlo pues no tenemos facultades legislativas en el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales pero sí facultades para emitir códigos de buenas prácticas. Creo que a futuro va a resultar necesaria una nueva ley de protección de datos personales en el sector privado hoy insisto la ley es del año dos mil del año dos mil diez y aunque no son tanto los años sí resulta necesario actualizar esa legislación y actualizar nuestro marco jurídico con los denominados derechos del futuro. Muchísimas gracias por la oportunidad y estamos atentos para las preguntas que pudiera haber. Muchas gracias vamos ahora con Cintia Gabriela Solís Redondo Cintia Doctora en Derecho y Ciencias Criminales por la Universidad de París de Sacré de París de Sal Cuenta con la Universidad de Derecho de las Informaciones Técnicas de la Universidad de París de París de París y París de París de París y licenciada en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de la Métrica Cuenta con estudios con maestría en Traducción de la Universidad de México con maestría en Doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Panamericana que no es un diplomado en su formación por oportunidad intelectual con la Nantes de Internet y cibercriminalidad trabajado por la Organización Mundial de la Universidad de la Universidad y la OEA es catedral es investigador de la Escuela Superior de la Mecánica y Métricas de Armas y Guacán del Pol y investigadora adscrita al Centro de Estudios de Investigaciones de Derecho y Material en la Universidad de París ha sido coautora de los libros de Derecho y TICS vertientes actuales adelante bueno pues primero que nada me siento muy feliz de estar aquí en una de las dos y cinco de los mamáter y estoy muy agradecida con la doctora y la noche y con la doctora Caraluz Álvarez por esta invitación y por estar en esta mesa discutiendo que va a ser un disclaimer importante yo quiero mucho lo aprecio muchísimo pero anticipo que voy a desentir en varios puntos amigablemente y respetuosamente nos estamos preguntando en este panel si existe la protección de datos personales en el entorno digital y yo diría en primer lugar a ver a qué le preguntas si le dices en este momento a un niño o a un pertencente de la generación de la generación alfa te va a decir a mí no me importa la protección de datos personales yo quiero likes yo quiero likes y quiero ser un influencer la protección de datos personales en el entorno digital porque tendríamos que empezar a preguntarnos justamente qué es el entorno digital en gobernanza de internet aprendemos que existen tres capas es primero la capa de la infraestructura luego la capa lógica y al final la capa social nos estamos quedando como consultores y como liquidadores únicamente la parte de la capa social obviando que el entorno digital no es otra cosa más que computadoras conectadas entre sí yo ahorita podría pelearme con nariz directo o por whatsapp pero al final del día siguen siendo una infraestructura física es decir eso que conocemos como computo en la nube al final del día son servidores que están que pertenecen a ciertas empresas que están arrendados o lo que sea porque hay diferentes modelos de computo en la nube pero al final del día sigue siendo infraestructura física ¿me explico? entonces eso es importantísimo conocerlo como abogados y también como legisladores porque gracias a eso ha habido muchos problemas en cuanto a abordar justamente esta problemática legislativa en ocasiones no van de la mano las necesidades que se tienen como propiedad con cómo funciona técnicamente la tecnología y más adelante también platicar un poco de lo que yo considero que fue un exceso por parte de la isla de español en esta ley orgánica de 2018 por ejemplo pensamos en el metaverso en este momento hay muchísimos juegos que están haciendo en torno al metaverso cuando el metaverso tiene más de 20 años existiendo ¿qué es el metaverso realmente? el metaverso muchas personas entienden que es como otra capa más arriba del internet y sigue siendo internet siguen siendo empresas que van a crear sus propios metaversos es más hoy en día hay más de un metaverso que están enfocados a diferentes cosas el más conocido es Second Life que tiene más de 20 años y en Second Life en 2008 ya había litigios en torno a la propiedad intelectual porque había personas diseñando sin autorización de las titulares de la marca por ejemplo bolsas Gucci Ferraris las bolsas del licenciado Valeriano etcétera entonces es algo para lo cual no se necesitó legislación específica se resolvió conforme a las reglas del derecho común entonces eso es muy importante realmente necesitamos que haya una legislación específica o estamos hablando de una extensión de derechos fundamentales los derechos fundamentales como ya lo comentaba mi amigo Aristides por ejemplo el derecho a la protección de derechos personales desde 2009 con la incorporación del segundo párrafo en el artículo 16 está reconocido en nuestro país y posteriormente la legislación en materia de protección de derechos personales en función de partículas en 2010 y la de sujetos obligados de 2017 la pregunta es ¿estos derechos están vigentes? es decir ¿hoy en día una persona en México puede exigir que su derecho a la protección de derechos personales se pueda reconocer en el ámbito digital? yo digo que sí y es muy válido de sentir la autoridad es decir el INAI ha emitido recomendaciones ha iniciado procedimientos de verificación en contra de plataformas digitales como cual como Uber por ejemplo cuando hubo este asunto de la se comprometió masivamente la base de datos ¿no? lo que pasa hay bien es un conflicto es un derecho fundamental como muchos otros sería desde mi perspectiva al final del día los derechos fundamentales no deben estar condicionados a una plataforma a un espacio ¿no? al final son derechos fundamentales como el derecho a la vida el derecho al patrimonio etcétera entonces yo considero que no solamente existe sino está plenamente vigente y debemos protegerlo y debemos justamente iniciar las acciones tendientes a lo mejor sí ciertas reformas legislativas etcétera que permitan hacer énfasis en la vigencia de estos derechos ¿qué pasa con algunas tendencias legislativas europeas? la propia Carta Europea de Derechos Fundamentales y de hecho el propio legislador hablando de cómo se traslada esto a los entornos digitales lo que dice es lo que estamos haciendo es trasladando o adaptando usa esa palabra adaptando la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea al entorno digital podemos al mismo punto entendiendo qué es el entorno digital porque al final del día obviamente estamos hablando de la capa de infraestructura que tiene efectos también en el mundo social y va hablando por ejemplo de esta ley de ley orgánica de 3.018 que surge como consecuencia de la obligación que tenía los estados europeos de adaptar sus leyes para que no digamos fueran contra esa reglamento general de protección de las personales cuando tendrá en vigor a mí me parece que el general español se engolosinó porque efectivamente tiene un capítulo de derechos digitales donde hay muchas cosas que me voy a referir específicamente a un artículo que técnicamente hablando son imposibles de garantizar no porque no es de la norma no porque no hay un procedimiento de tutela sino porque técnicamente hablando no lo puedes garantizar me refiero al artículo 94 del derecho al olvido en servicios en redes sociales y servicios equivalentes que es lo que dice más o menos que cualquier persona tiene derecho a simple solicitud de que toda la información que ellos hayan proporcionado pero en un segundo párrafo dice cualquiera que otras personas proporcionen de él se tendrá que dar de baja inmediatamente fíjense fíjense nada más la gran responsabilidad que le están usando a las plataformas digitales tú como plataforma digital vas a convertirte en una especie de autoridad como funciona hoy en día con tus buscadores y evaluar si esa solicitud de derecho al olvido es procedente o no es procedente conforme a qué pues conforme a tus criterios es peligroso como en la propia norma estamos dándole digamos en este caso en la norma española se le está delegando esta facultad de las plataformas pero vamos a la parte técnica el derecho al olvido consiste en básicamente que la persona solicite que se desindexe que se elimine su información ok imagínense ustedes en redes sociales que no sé Cintia Solís ejerce su derecho este el día de hoy y se elimina toda la información que refieren terceros en primera probablemente sería violatorio de derechos de libertad de expresión o de temas de interés público de terceros porque a lo mejor yo cometí un delito o a lo mejor hay una denuncia social legítima pero bueno lo dan de baja claro pero al día siguiente ¿qué pasa? si alguien va a cargar información si alguien por ejemplo en este evento se carga una fotografía donde al final son mis datos personales que es mi imagen se carga legítimamente por la universidad panamericana aun cuando el algoritmo fuera capaz de detectar los requisitos que se puede hacer y estar debajo de la publicación se estaría violando derechos fundamentales de terceros estamos de acuerdo en eso entonces uno de los grandes errores que ha tenido el legislador no solo local sino en el internacional es no entender cómo funciona realmente la tecnología para que concordancia se pueda legislar en la materia yo no estoy en contra de que haya una legislación expresa que habla de derechos digitales pero fíjense que considero que se está dando una imagen incorrecta es decir que bueno que se instalen los derechos digitales y que se haga un énfasis en que los derechos fundamentales hoy en día son vigentes y exigibles en el entorno digital porque ninguna tecnología puede estar con encima de los derechos fundamentales sin embargo eso hace que muchas personas crean que hoy en día estamos a la verida que no existe forma de exigir eso o de tutelar esos derechos cuando en realidad pues estamos hablando más bien de un énfasis o una extensión de la aplicación de los derechos fundamentales en estos entornos entonces ya por último para cerrar fíjense nada más el hecho de que se le dé este reconocimiento o esta etiqueta digital no hace que un derecho sea más exigible como ya lo puse ahorita en perspectiva con este derecho a lo que he visto en redes sociales en España pero tampoco lo hace menos exigible si no tiene esa etiqueta digital la protección de datos personales hoy en día si una persona publica alguna mi imagen por ejemplo en un sitio web sin mi autorización yo pueda abudir al INAI y el INAI va a emitir una resolución en ese sentido porque ya lo hice o sea es algo de lo que está hablando con este digamos con uso de razón en el sentido que en este momento hay un caso que yo llevé a del INAI y ahí hay un consejo contra de esa persona titular de un sitio web que publicó una fotografía mía sin mi goce entonces por supuesto que hoy en día se pueden proteger es decir esos derechos que ya están reconocidos en la legislación pues se pueden justamente ejercer voy a concluir diciendo que a lo mejor me veo muy nacionalista seguramente si la legislación nacional protección de las personas tendría que actualizar pero si la comparamos con otra normativa extranjera no estamos tan en pañal y tampoco estamos tan atrasados como como podíamos creer me gusta le tengo mucho cariño a la normativa por lo menos en las elecciones particulares la otra tiene sus detalles muchísimas gracias vamos muchas gracias muchas gracias vamos por el tercer participante el doctor muy agradable el doctor es el doctor de derecho con la medición modifica del doctor interinstitucional en derecho con el doctor nacional de la calidad y así la extra en derecho de la información y licenciada en derecho también en la conmisión honorífica por la licenciada chocana de la sanidad de la sanidad su doctora de los libros el derecho a la educación pública municipal estaba un gran informador además de contar con las situaciones de los capítulos de libros antiguos de listas nacionales e internacionales también es profesora investigadora que en concreto los departamentos de derechos de la universidad de la sanidad y miembro del sistema nacional de investigadores de la sanidad adelante muchas gracias a la presentación que te va a hacer el moderador de esta mesa primero que nada les agradecer a las instituciones convocantes y por supuesto a los comunicadores de manera muy especial a doctora Ruz Álvarez y Tantucci por permitirme hacer una serie de reflexiones en torno a esta problemática tan necesaria y tan que ya lo han señalado pero como hace referencia el título de la mesa la protección de actos personales en el ámbito digital como ya hacía referencia a los que me cedieron la palabra no pude dejar de pensar cuando estudiaba ya hace unos años la nación de derecho a la información en cómo la protección de actos personales iba cobrando una mayor relevancia y no solamente se veía como una expresión personal dentro de la información pública sino que cobraba esta autonomía y esta obligación de asegurar y garantizarla y se generaba esta ley federal de protección de actos personales en posición de particulares que acaban de hacer referencia y entonces pues esta necesidad de la implementación y de marcar los procedimientos los aspectos específicos para pues no solamente reconocer sino garantizar este derecho de cómo en estos años pues hemos advertido pues cuáles son nuestros datos personales el nombre el apellido el conocimiento de seguridad social el teléfono correo electrónico etcétera los datos sensibles aquellos que tienen que tener un mayor cuidado se hacía referencia de estos derechos como del acceso de la rectificación cancelación o posición de datos personales un recorrido que ha pues tenido avances significativos en lo que representa asegurar y garantizar los datos personales sin embargo a la par o de manera paralela a estos avances dentro de la normativa pues evidentemente el uso del internet pues obró y ha jugado pues una forma distinta inclusive de interactuar como personas ¿no? veía un TEDx Micaela More donde va a cargar un challenge ¿no? de cómo conocer a alguien en 30 segundos ¿no? y ese challenge se lo hacía a su mamá y le decía pues mamá vamos a conocer en 30 segundos 10 datos de una persona ¿no? y ella pues la mamá pues un poco estética decía ¿no? yo creo que es muy complicado ¿no? entonces ella de manera agarra su Instagram escoge a una persona y empieza a ver todas sus fotografías y empieza a conocer pues cuáles son sus amigos cuáles eran sus gustos porque tenía algunas fotografías de la voz en menos de 30 segundos ya tenía pues esos 10 datos de una persona que pues nunca había conocido ¿no? pues dieron que pues ya hace algunos años hubiera costado dos, tres meses saber toda esa información de una persona ¿no? esa frase que decía ¿no? están más preocupados por el número de likes que van a obtener que por todos los datos que en este caso están haciendo públicos y están haciendo evidente ¿no? también por hacer referencia a todas estas cifras que son pues escandalosas me parece ¿no? los padres publican por ejemplo de acuerdo a unos estudios en redes sociales alrededor de 200 fotografías de sus hijos menores de 5 años ¿no? alrededor de en 5 años ya tienen 1.000 fotografías subidas en internet lo que significa que pues estos pequeños pues alrededor de cada 2 días se están publicando la información sin ni siquiera tener pues obviamente su consentimiento ni saber qué información en 20, 30 años estará subida en las redes ¿no? inclusive en occidente un estudio marca que 23% de los niños tienen presencia en internet inclusive antes de nacer pues imágenes que muestran ¿no? donde están en el vientre de la mano entonces sin duda alguna esta evolución de la informática y las tecnologías de la información pues trajo consigo pues una serie de sí cuestiones positivas que en términos por ejemplo geográficos ayudan a crucer las barreras con el internet con inclusive buscar en internet información relevante no solamente en escala local nacional sino supranacional ¿no? con estos buscadores como Google el uso de redes sociales y con ello me parece que se ha popularizado una frase que es pues muy significativo que tiene un enorme significado que han enunciado ¿no? de la capacidad de la muerte que pareciera que con esta frase en lugar de morir pues generó o ha generado pues estos debates y estas reflexiones en torno a qué es lo que tenemos que hacer qué normatividad pues tiene o puede en este caso garantizar proteger de menor manera o de mejor manera nuestra información ¿no? y es así como pues estos datos personales que les hacía referencia pues del nombre del homicidio del problema electrónico pues se ha potencializado inclusive en cuánto tiempo estamos viendo una publicación y eso genera pues un dato de nosotros respecto al gusto ¿no? qué sitios buscamos de manera reiterada entonces estamos potencializando toda esa información y obviamente pues tiene un impacto en distintas áreas en distintos aspectos ¿no? entonces somos testigos cómo se han desdibujado estos límites de nuestra privacidad de nuestra intimidad de nuestros datos personales a hacerse extensivos a este entorno digital ¿no? en que no alcanzamos me parece a dimensionar todos estos efectos tanto en lo individual como en lo colectivo ¿no? yo también soy de la idea que de los derechos digitales pues vienen a ser una extensión de los derechos del mundo físico al entorno digital ¿no? y es evidente que en estas circunstancias nos encontramos ante nuevas preocupaciones la periodista Marta Verano hace referencia a tres preocupaciones que le parecen a ella fundamental respecto a los datos personales la primera de ellas pues es infravalorar en este caso el valor de la información que producimos día a día despreciar este valor de la información que estamos generando y pensar que nuestro principal problema puede ser una agencia a distancia y todo poderosa ¿no? ya decían ahorita que pasan los momentos que no somos en este caso los clientes y no somos los productos ¿no? y para ello me parece que me permitiré contextualizar esta problemática en otros tres temores que Fernando Barú hace evidente y que de cierta manera ya los han tocado ¿no? el primero de ellos es que el desarrollo del internet y el crecimiento de los dispositivos interconectados plantean riesgos de ciberseguridad que trascienden a este ámbito individual ¿no? según estudios de Cisco la cantidad de dispositivos conectados bajo redes IP será más del triple de la población mundial en este año 2023 ¿no? consideremos que el 5 de noviembre de 2022 la población mundial de acuerdo a las cifras oficiales son 8 mil millones de personas ¿no? y mencionemos cuántos dispositivos interconectados en IP se van a tener ¿no? probablemente hace no sé unos 15 20 años pues esta problemática no era tan sentida porque también había una brecha para acceder a estos dispositivos pues enorme ¿no? solo un sector de la población era el que tenía acceso y en la actualidad de los procesos se ha replanteado ¿no? otro elemento como hace referencia este especialista es que es el desarrollo de una economía de la vigilancia orientada al control sistemático del comportamiento y los efectos de la población ¿no? ya Isis nos hacía referencia de manera muy clara ¿no? como inclusive si escuchamos una palabra en los dispositivos pues nos empieza a salir publicidad ¿no? entonces tenemos un cambio de la publicidad ofrecida anteriormente por otros medios generalmente ofrecida bajo medios de comunicación de masas a una publicidad personalizada ¿no? que pone una base cualitativa por dos motivos uno la capacidad para seleccionar al público objetivo de un anuncio con una elevada precisión y dos la posibilidad de medir la eficacia de los anuncios en un plazo de tiempo muy reducido también como en términos de publicidad es o ha sugerido unos retos importantes a esta gran personalización que existe y bueno esta información disponible sobre los insensuales es el factor que determina la precisión por la que se puede seleccionar ¿no? toda esa información que se obtienen de redes sociales de internet estamos generando pues esa precisión dentro de este ámbito de la comercialización de los datos ¿no? y en tercer lugar y no menos importante me parece que el proceso de personalización del espacio público digital que hace vermar el principio de visibilidad general de lo público ¿no? ya decíamos que estamos tratando nuestra vida física quizá una vida digital y finalmente internet había sido vista tradicionalmente como una herramienta que permite a los usuarios pues sortear estos límites geográficos de modo que podamos encontrar una mayor diversidad de opiniones o conmovisiones de las que se tendría en una comunidad local sin embargo dada la multiplicidad de voces disponibles en el espacio público digital la capacidad de un usuario para encontrar aquel público que maximice sus afinidades selectivas puede ser reducida de no ser por la personalización de contenido nada más estamos viendo lo que el algoritmo supone que debemos de estar viendo y no vemos el panorama general de todas esas voces de todos los contrastes que pueden existir en una sociedad ¿no? y esta personalización persigue pues un doble objetivo me parece que el primero es que la publicidad nos trae la voz en una mayor efectividad y segunda que los usuarios pasen un mayor tiempo en cada uno de los servicios ya que esta personalización pues va a permitir que los usuarios lo encuentren efectivamente más rápido y más fácil ¿no? en este sentido este principio de visibilidad general de lo público queda ciertamente suspendido por efecto de esta personalización y bueno en esta especificidad de estas nuevas preocupaciones que no son las únicas pero les decía que me permitís destacarlas y los conflictos políticos que a ellas van asociadas que también nos exime este elemento político podemos arrimar que nos encontramos ante un nuevo concepto de privacidad ¿no? y ya no tiene que ver con el individuo en su núcleo fundamental sino me parece que por énfasis en cómo se estructura la visibilidad personal de manera agregada ¿no? es decir cómo se produce y reproduce digitalmente el secreto del ámbito privado e íntimo y por tanto cómo se establece esta distinción entre lo público y lo privado ¿no? de ahí que sea necesario continuar desarrollando me parece una mirada política que comprenda pues la privacidad también como un asunto colectivo ¿no? ya decía también que la autodeterminación informativa pues en algunos años se optaba con la posibilidad de proteger o poner cortinas a nuestro ámbito privado sin embargo dada la complejidad de estos entornos digitales me parece que también es importante encontrar este asunto colectivo que atienda a estas condiciones estructurales que han posibilitado pues una transformación sociotécnica ¿no? la protección de datos personales frente a las nuevas tecnologías no significa por supuesto impedir la automatización de la información eso sería incluso o y tópico para el funcionamiento de cualquier estado contemporáneo ¿no? sino se trata me parece de asegurarlo en términos democráticos de las nuevas tecnologías ¿no? es conveniente que estos avances científicos se desarrollen en un ambiente equitativo a través de el respeto a los derechos y la libertad de las personas en virtud de que nuestra realidad implica el indispensable uso de las nuevas tecnologías por muchas razones ¿no? facilitar operaciones comerciales la comunicación entre personas o ser una herramienta de gran utilidad para el almacenamiento de un sinnúmero de información entonces me parece que estos elementos nos permiten observar o hacer evidente pues esta necesidad de pues también replantearnos algunos conceptos y de alguna inclusive de la génesis ¿no? de la protección de datos personales y la privacidad y bueno pues de encontrar estos mecanismos para garantizarlos en el término de los derechos digitales con atención muchas gracias muchas gracias vamos a la mesa de esta primera mesa del seminario presento a Ricardo Alexis es un padre de Aguilera Alexis es doctorado en Derecho por el Distrito de Administraciones Jurídicas de la UNAM y Catedral con la Deputada de Derecho de la UNAM soy un profesor invitado de la Universidad Rosario de Colombia de la Universidad Castilla de la Mancha de España la Universidad Mar del Plata de Argentina el Centro Peruano de Investigación Cultiva del Instituto Tecológico de Estudios Superiores de Monterrey Campos Puebla así como la Universidad de Náhuatl de México ha participado en eventos internacionales como el Global Youth Intensive Program for Constitutional Laws en Seúl Corea del Sur y ha participado además como congresista en congresos y seminarios internacionales en la Universidad de Yale de Estados Unidos la Universidad de Caldas de Puerto Rico de la Universidad de Buenos Aires de Argentina la Universidad Católica de Chile en Santiago y el Instituto de la Universidad de España de España es director de Trabajos de Fin de Máster en el programa de alta dirección de la gestión pública de la Universidad de la Universidad de la Universidad de España adelante muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias por la nueva presentación como sé es un placer estar nuevamente compartiendo con la doctora con la doctora con la doctora con la doctora y la doctora me tocó el último que luego se debe ser un poco complicado porque casi siempre te ganas lo que vienes preparado para decir pero intentaré hacer un análisis de varias participaciones que hicieron las personas que me antecedieron no sin antes también aparecer la invitación de mi profesora la doctora Vidalucci que fue profesora durante la carrera por supuesto la doctora Placaluz y de todas las entidades organizadoras de la Universidad Panamericana la UNA y todas las entidades que permite que esta semana se lleve a cabo con todo lo con la academia y el tema que preocupa el día de hoy es la protección de los datos personales y creo que es importante destacar que en el lugar cuáles son realidades institucionales que existen en México para proteger esos datos personales y no es poco relevante destacar que hoy en día el órgano manante a nivel nacional de los órganos de los protecciones de datos personales pues no puede operar por una parte de acuerdo constitucionales entonces todo lo que se ha hecho aquí que es muy valioso porque nos están proporcionando herramientas institucionales para proteger un derecho tenemos el pequeño inconveniente de que no existe una institución funcional que la pueda hacer cumplir entonces ahí partamos de una primera y que coincidentemente tenemos una semana que inicia justo cuando la semana pasada se corroboró que no va a haber un formamento de los comisionados del INAE quien sabe hasta cuando margen de eso tenemos que señalar lo siguiente aquí hay un problema primero de comprensión teórica de cuál es el ámbito de aplicación de los datos personales el ámbito de aplicación de los datos personales desde mi perspectiva es el ámbito público ¿por qué es el ámbito público? porque debe ser regulado como parte del espacio público aunque sean instituciones de carácter privado en su mayoría plataformas digitales quienes lleven a cabo la mayor cantidad de recopilación de estos datos no podemos dejar de lado que es el Estado como el regulador de la vida conectiva el que tiene la capacidad y el monopolio como diría Weber para coercionar prácticas que tienen que ver con violaciones a derechos humanos si tomamos como base que los datos personales son derechos humanos y las personas privadas son las que por mayoría tienen como interlocución su aplicación el Estado es quien quiere cumplir y asegurar los aplicativos de garantía si es el Estado como ámbito público el que debe funcionar como garante de estos órganos constitucionales autónomos entonces creo que si tenemos que buscar mecanismos para lograr una colaboración con las instituciones de carácter privado entonces esto no es solamente un problema de diseño de forma sino de implementación de política pública y por qué de implementación de política pública porque se necesita una gobernanza colaborativa entre el Estado y las instituciones que regulan y que tienen en su ámbito de aplicación todos los datos personales entonces creo que si tenemos eso como base teórica podemos tener muchísimos mejores organismos de diseño institucional para salvaguardar de mejor manera la protección de estos datos personales que como bien se ha señalado aquí forman parte de nuestra constitución y por supuesto de los tratados internacionales en la materia dicho lo anterior hay algunos ejemplos que van a esperar destacar y en donde yo creo que sí se compromete algo más que solamente datos personales sino también derechos como la intimidad derechos como la privacidad e incluso la seguridad jurídica por ejemplo no sé si ustedes en su mayoría tengan la plataforma o la red social twitter hace algunos meses se volvió un poco escandaloso que iban a quitar la famosa palomita azul a las cuentas que estaban verificadas porque se conoce como la gente que tiene un reconocimiento global y que requiere ser certificado como persona que tiene esta palomita para poder ser distinguida y que no haya cuentas apócrifas que aparezca usando su nombre en este sentido algo que está un poquito escondido dentro de quitar esa palomita azul es que uno de los mecanismos que tenía los usuarios de esa red social es que teníamos la verificación en dos pasos básicamente lo que consistía en la verificación en dos pasos es que si tu cuenta estaba comprometida pudiera tener Twitter un acceso a ti para poder te ayudar a recuperar por ejemplo tu teléfono en este sentido si alguien quería usar tu cuenta de Twitter te llegaba un mensaje alguien está queriendo regresar a tu cuenta te vamos a ayudar a recuperarla cuando quitan esta palomita azul a mí me estuvo llegando constantemente coros electrónicos de Twitter tienes que quitar la verificación en dos pasos a partir creo que del primero de abril ¿por qué? porque eso va a ser solamente a través de la paga cosa que no es un dato pero ¿por qué voy a pagar yo? porque tú me garantices la seguridad que como plataforma debes asegurar dicho eso llegó el momento yo como usuario mediante pues quité la cancelación porque no quería que me quitaran la cuenta y hoy en día yo ya no tengo la verificación en dos pasos esos mecanismos de seguridad de ciberseguridad comprometen derechos fundamentales ahí si es deber del Estado garantizarlos el problema de ídole práctico o empírico es cómo el Estado se va a ser presente en un espacio digital y ahí es donde tenemos unas áreas de oportunidad muy destacadas cómo logramos que el Estado aparezca en medios o en mecanismos o en ámbitos donde no tiene capacidad de coerción y aquí algo que se señaló con toda todo rigor científico por parte de la doctora fue este contraste que existe en el derecho a la violencia española y lo que existe o lo que apenas comienza a existir sobre su desarrollo judicial en México para tener un poquito de antecedentes en España la agencia española de protección de datos personales sí plantea la posibilidad de conocer o de establecer lo que se conoce como el derecho a la violencia que nuestra lógica nacional sería una especie de cancelación dentro de los derechos abiertos acceso, rectificación cancelación y oposición esa cancelación que plantea la agencia española de protección de datos tiene que cumplir ciertos requisitos que no es porque a ellos se les haya ocurrido que tenían que regular sino que forma parte de una sentencia de tribunal de justicia en golpeo en el que condena lo que se conoce como el caso Google y el caso Google lo que planteaba es algo muy interesante que puede basarnos a cualquiera una persona vamos a poner el ejemplo José Pérez en España tenía un homónimo de nombre y apellido este José Pérez pues quería buscar y encontrar trabajo pero no se lo podía dar porque José Pérez salía también con buscadores como una persona con antecedentes penales y entonces cuando la gente empezaba a buscar oye quién es José Pérez para hacer una búsqueda que es lo que ahora hacen todas las agencias de reclutamiento pues por supuesto que van a decir no voy a contratar a José Pérez que tiene antecedentes penales este José Pérez el que no tenía los antecedentes penales solicita ayúdenme que me distingan y que sepan que ese no soy yo porque se está comprometiendo un derecho que tiene que ver con mi buena imagen y sobre todo con la certidumbre que yo tengo para poder acceder a puestos de trabajo de esa sentencia es donde viene la obligación España de que deben buscar mecanismos para garantizar el derecho al olvido y ese derecho al olvido los requisitos que a veces son muy interesantes porque primero debe solicitarse al buscador o a la entidad privada que arroja la búsqueda ese es el primer camino ya vemos de procesar ya que se agota esa instancia si no recibe una respuesta o si la respuesta que recibe no lo convence entonces si puede ir con la agencia que sería un símil de lo que vemos en México como el INAI y ella puede interpretar o buscar mecanismos para resolver ese derecho al olvido si tampoco logra o no siente que está satisfecha de su petición entonces esa solicitud ya se puede judicializar ante los tribunales ese es más o menos el camino procesal que existe en España en México justo este año fue un camino procesal totalmente distinto la persona abogada que promueve amparo indirecto lo hace declarando o pretendiendo que se declare la inconstitucionalidad de una porción normativa del artículo 1392 bis del código civil para el entonces distinto federal o de Ciudad de México que básicamente lo que establece grandes rasgos es que el alma sea puede solicitar la información de la persona de fruta sea cáncer y entonces en esa solicitud lo que se está buscando es vamos a buscar vamos a lograr que los datos personales de una persona fallecida pues se quiten de los motores de búsqueda y que es lo que la corte resuelve en México no tenemos eso en México no aplica lo que se conoce en la legislación comparada como el derecho al olvido y literalmente la sentencia la corte si copia o si cita el manual o todo lo que tiene que ver con la legislación europea que pasa entonces quizá el camino procesal o el caso que daba origen a esa solicitud no fue del todo bien planteado por la persona abogada porque igual no tenía que buscar alejar derecho al olvido porque no olvidemos que esos derechos en ciertas interpretaciones son personalizados quizá entonces la persona fallecida si hubiera solicitado en vida la interpretación de la corte hubiera sido otra pero los argumentos que comienza a arrojar la corte son criticables porque lo que establece la corte en su sentencia es que este ámbito de protección de los derechos de protección de datos personales corresponden a autoridades públicas y no podemos solicitarle a las personas intermediarias que en este caso serían las personas privadas que ellos sean los que expulsen de sus motores de búsqueda esta información porque se compromete la libertad de expresión eso empieza a arrojar ciertas luces con un debate constitucional muy interesante porque en algún momento vamos a necesitar que exista una ponderación de derechos en qué casos bajo qué supuestos en qué condiciones y bajo qué lineamientos el derecho al olvido va a poder superar la libertad de expresión lo que la corte plantea es si borramos información del espacio público estamos coartando la libertad de expresión que sí está prevista en nuestra constitución en cambio para efectos del derecho al olvido no tenemos una prescripción explícita sobre la materia ojo y aquí sí quiero señalar y destacar que a veces es lo que buscamos cuando hacemos este tipo de litigios estratégicos es que la corte no se pronuncie sobre un derecho que no esté explícito en la constitución sino que otorgue o reconozco una protección más amplia basada en principios y esos principios en un eje de interpretación constitucional y de principio propersonal por supuesto que no sale a luz para entender que sí existe el derecho al olvido no es necesario que la constitución establezca ejercer porque si nosotros tenemos un artículo 133 que ya reconoce a los derechos humanos para los derechos internacionales como una forma suprema porque entonces necesitamos esperar a que el constituyente permanente lo ponga en la constitución todos estos problemas constitucionales tienen que ver mucho con cómo logramos concebir el derecho a la protección de datos personales cómo logramos garantizarlo en el momento y en el contexto que estamos hoy en día luego en unos datos que justo tuvimos ayer en un seminario hay más de 3.000 asuntos pendientes de resolución por parte del INAE que no se van a poder resolver hasta que exista el cuorno constitucional y uno de los mecanismos que también se plantea es si el hecho de que no exista una institución de garantía en funciones es impedimento para que el derecho no sea garantizado creo que eso es un problema de tipo no solo constitucional no solo de tipo administrativo sino incluso de tipo político y social porque entonces todos nosotros como personas tuteladas por la constitución por la transparencia por el derecho al acceso a la información y la protección de datos estamos a expensas de que un órgano legislativo designe comisionados porque si no los designa nosotros no tenemos meganismos para aceptar nuestros derechos y creo que aquí sí va a ser muy interesante el camino procesal que sigamos para impugnar esta omisión puede ser la que la ley lo hizo en controversia constitucional claro que todos nosotros como personas sujetas de estos derechos podemos promover distintos juicios de amparo ahí le vi la nota de que un juez ya de distrito ordenaba al senado a designar comisionados para tantas habrá que ver porque también hay una política desde el gobierno federal de no responder solicitudes de acceso a la información porque para efectos de la concepción del gobierno el INAE no existe porque no tiene el cuoro entonces es una invitación sistemática voluntaria consciente y creo que aquí si este foro entra en todo momento y tiene toda la pertinencia para criticar para hacer observaciones y sobre todo para generar propuestas de cómo lograr asegurar mecanismos institucionales suficientes de cada a implementar y a hacer el derecho de acceso a la información creo que en ese primer granaje podría involucrar mi participación y por supuesto durante todas sus preguntas muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias nos queda 15 minutos vamos con serenidad les propongo creo que hay dos o tres temas que seamos muy relevantes por supuesto comenzamos porque acá la problema es a cabo que es la inocerancia y nada eso sobre todo los caminos están en este momento como esta una situación que es un poco grande que puede en este momento entrar a la transmisión para realizar la aplicación de este derecho pero la situación ha dado cuenta de las distintas perspectivas que hay y de los otros son diferentes y me parece que sí ya pues la mesa preguntas también como si el camino es ir por leyes específicas o si hay que explorar otras estrategias como la de extensión de derechos ¿cuál es el camino? Yo pienso dar cuenta justamente de lo rico de la discusión y de las dificultades para aterrizar el tema porque además si a esto le agregamos pues una tercera respectiva la de Ricardo como dice bueno no solamente es un problema de política pública de política pública que lo de buscando la adaptación con las empresas privadas dejo este barco abierto si hay alguien que quiera agregar o algo que acabo de mencionar o una palabra específica para dar paso a los últimos comentarios adelante gracias vamos agradecerles a todas y a todos por la participación y mi pregunta nada más es añadir a lo que tú planteabas Pepe es que tanto porque si te hablo de infraestructura de gobernanza o sea está todo mezclado y ahí su 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 posición o su opinión en torno a los modelos de negocios que tanto no nada más es infraestructuras sino modelos de negocio y cómo hacer esa gobernanza porque de las retos que tienen muchas autoridades tanto de protección de datos de competencia etcétera es que luego pues yo estoy venga a buscar a Irlanda o irme a buscar a donde sea qué se puede hacer para resolver digamos si no quede en paz gracias muchas gracias claro creo que ya nos enmarco para resolver esto es el fin si les parece vamos a comenzar a ver a que la justicia a los lados del panel y muy contigo cargó sobre lo que se ha planteado de estas preguntas para hacer cuál sería tu último comentario si escuchan bien bueno muchas gracias claro que son preguntas que en este foro y en este espacio no podríamos resolver normalmente las preguntas en estos espacios generan más preguntas que precisamente lo que a los investigadores nos enriquece para poder generar más temas de discusión y análisis creo que aquí lo importante y lo que se ha cuestionado tiene mucha relevancia porque el tema de la gobernanza nos genera dos aspectos que creo que la constitución sí reconoce que primero es reconocer a la transparencia como la política pública y en segundo lugar al derecho de acceso a la información como uno de los mecanismos para hacerlo valer aunado a eso también la constitución plantea la protección de los datos personales pero desde antes de que el INAI estuviera inoperante una de las críticas que se le ha hecho desde la academia es que se preocupaba mucho en su estructura institucional y burocrática por hacer valer determinaciones en torno a la transparencia y en torno al derecho de acceso a la información no tanto al respecto de los datos personales si ustedes en su mayoría revisan cuáles son los mecanismos sobre todo en entidades privadas con los que contamos para proteger estos datos personales nos damos cuenta que únicamente nos dan aviso de privacidad que es una versión reducida y te dicen si quieres acceder a la versión total pues espérate en la línea o consultalo en internet todo lo que y básicamente es un aviso de privacidad de adhesión no le puedes hacer ninguna observación porque no tienes que firmar para poder seguir en el paso que siga entonces esa sí es una crítica que se le puede hacer al diseño institucional de la protección de los datos personales en México en la actualidad y segundo algo que se mencionó muy cierto es cómo logramos esos mecanismos institucionales para hacer valer por ejemplo lo que se conoce como el derecho a la desconexión o lo que se conoce como el derecho a buscar que no haya mecanismos en las relaciones de trabajo para que las personas puedan gozar de un espacio en libre espacio y ahorita tiene mucho que ver una norma 035 que está vigente a partir del 1 de octubre de 2022 si mal no recuerdo que precisamente plantea los riesgos psicosociales en las entidades o los centros de trabajo y uno de esos riesgos por supuesto que es el derecho a la desconexión porque lo que se plantea es revisar que en las entidades operativas de las empresas existan ciertos mecanismos para evitar que las personas trabajadoras tengan algunos índices altos de ansiedad o de estrés o de depresión y que la empresa se preocupe y genere campañas de concienciación y sobre todo mecanismos para hacer valer que esos trabajadores estén de una manera sana mentalmente para inspecciones de la Secretaría de Trabajo para realizar ese cumplimiento y por supuesto que ahí es una vía de acceso para corroborar que se esté cumpliendo con estos mecanismos la clara está y lo bien lo dijo entonces esto requiere una colaboración sistemática para poder resolver los problemas ¿no? con eso sería Isia muchísimas gracias muchas gracias si no coinciden la misma en el mismo 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 perfecto bueno a ver este yo creo que ahorita el lugar está en el equilibrio de poderes normal o habitual estamos viendo como está muy orientado el legislativo con el ejecutivo y el poder judicial está realmente haciendo un contrapeso más allá de lo que es decir nos está sirviendo como un gran contrapeso a todos estos excesos que se están dando y yo creo que mucho respondiendo a la pregunta de la doctora Clarenza Álvarez es que tiene que justamente generar esta serie de precedentes judiciales que es lo que han hecho por ejemplo en otros países como en Francia o en el tribunal de comercio se trajo a Facebook y se dijo a ver perdóname pero tú tienes clientes aquí y esta cláusula es congustiva y se logró que se anulara la cláusula que es un contrato de adhesión pero como se está haciendo pues a través de que los jueces le entren vienen a estos temas y en la práctica no siempre funciona así ya Ricardo lo comentaba si mucho es la legislación claro pero también cómo la pones en marcha la capacitación etcétera porque para muestra tenemos más de 20 años con legislación relacionada con abordar delitos informáticos y en la práctica esto sucede pasa a los juzgados en el Estado de México nada más ven algo que tiene que ver con temas digitales lo remite en la ciudad se declara en competencia y luego regresa o sea les da pánico de verdad pánico atender estos temas que hay esta regulación pero no le quieren entrar ¿por qué? porque no están no se sienten suficientemente capacitados apenas se está abordando y esto a fuerza justamente como decía Lístides de reacción por la cantidad de casos de suplacación de identidad que hay hoy día en el mundo financiero ya ahorita se está digamos reconociendo la importancia de la forencia informática y de todo lo que los bancos las instituciones y demás tienen que presentar para justamente acreditar que esa persona fue quien realmente hizo las transacciones pero esta fuerza únicamente de litigios y litigios y litigios y no de una manera como justamente proactiva entonces realmente mucho va a ser que el Poder Judicial atraiga sus casos a la jurisdicción mexicana y que entonces en la aplicación de la norma no perdón tú no puedes estarte evadiendo de la aplicación de la norma diciendo que tú estás en YouTube no se puede porque al final del día si se estaba llevando esta operación en el territorio nacional con efectos creo que ya todo el mundo conocemos este caso de éxito que logró llevar a este abogado justamente y traer a esta gran empresa a la jurisdicción ni siquiera nacional sino local de la Ciudad de México pues muchas gracias muchas gracias vamos contigo Rosemar sí muchas gracias efectivamente me parece que esta cuestión del órgano ganante de la INAI es una cuestión muy muy delicada no? máxime cuando ya advertía no? que finalmente aun y cuando tiene estas atribuciones de los datos personales y el acceso a la información pública generalmente ha ido más cargado al acceso a la información y la transparencia pero bueno pues digo en ese sentido me parece fundamental que los avances que se han generado y esperemos que llegue a buen término para que ya pueda en este caso operar de buena manera y bueno uno de los elementos que me parece que también en los últimos días en los últimos años se ha impulsado son las vías de seguridad que me parece que también hacen planteamientos importantes respecto a la protección de datos personales que bueno va a traer consigo cuáles son estos elementos de protección y obviamente este estado que está obligado a garantizar los derechos y bueno pues también en este sentido coincido en la medida del activismo judicial me parece que ha sido el mecanismo no solamente de los derechos digitales del derecho a la información sino en muchos otros derechos donde se ha permitido avanzar crear precedentes significativos para modificar las circunstancias que se encuentran más aún cuando en muchas ocasiones encontramos a estos legisladores que han denominado perezoso que no regulan o no reglamentan de manera específica ciertos aspectos que requieren en este caso pues encontrar los mecanismos de garantía o que no existen en este supuesto la política pública entonces yo creo que el activismo judicial es un elemento fundamental y pues también es fundamental el contar con un órgano garante que pues ha sido construido a través de todas estas generaciones normativas que hemos visto del derecho al acceso a la información y de la protección de datos personales muchas gracias muchas gracias vamos a empezar con Ricardo Ricardo adelante Rodrigo muchas gracias sí sí coincido con todo lo que se ha dicho con Ricardo sobre esta 035 de derecho a la desinfección digital y bueno como fue o cual fue la interpretación que dio la Suprema de Justicia de la Nación con respecto al derecho de vivir y efectivamente pues muchos de estos derechos se van a estar materializando pero a vuelca de sentencias y sí claro que el Poder Judicial puede ser efectivo muchos de los bueno tiene que ser efectivo todos los derechos que se encuentran mutilados en la Constitución pero yo sigo sosteniendo que resulta no necesaria sino urgente una nueva legislación en materia de protección de datos personales en lo que se refiere a particular y si no no es urgente ya una nueva legislación en materia de protección de datos personales en posesión de particulares la de 2010 ya está totalmente desactualizada los tiempos que señala la propia norma también son bastante extensos no se señala incluso la portabilidad en esta ley de 2010 y si hacemos examen punto por punto van a observar que es urgente una nueva legislación en posesión de particulares ahora sí tal vez podrías tú acudir a un juez y podrías a golpe de sentencia lograr hacer efectivos derechos desde mi punto de vista los derechos sí tienen que estar en la norma sí debe haber legislación en entornos digitales porque cuando limpia con algo el Ministerio Público a denunciar que estaban siendo víctimas de la violencia digital y cuando fue al Ministerio Público y le mostró que había un WhatsApp que se estaba enviando y que ya tenía todo lo que sin algo el Ministerio Público le dijo no hay un tipo penal y tuvo que haber una reforma a los códigos penalizados para comunicar la violencia contra las mujeres para poder hacer efectivo este derecho entonces de ahí la idea y la importancia de sí que exista una legislación y una regulación relativa a los entornos digitales se puede lograr un golpe de sentencia sí claro claro y el fundador está obligado a hacerlo pero por eso es importante que el propio que el propio legislador también se tome muy en serio la importancia de empezar la regulación que se pueda dar de ciertos aspectos insisto no de todos en los entornos digitales el derecho de los medios se fue de esa parte porque cuando el derecho de los medios se quiso importar a México después de haber sido exitoso el famoso caso Costeja pues de repente empezó a llegar un grupo de empresarios políticos corruptos que querían borrar su nombre de los buscadores de Google y ahí sí es donde definitivamente yo no estaría a favor de tener el derecho cuando se trata de un asunto de interés público incluso siendo un servidor público por ahí hay una jurisprudencia muy interesante que señala que los servidores públicos tenemos un margen de tolerancia más amplio desde el momento en el que decidimos ponernos el saco de servidores públicos pero si vemos el otro lado de la moneda y vemos el artículo 20 de la constitución donde se establece la protección de las personas de la víctima o de la ofendida cuando está en el lado en donde pasó en Argentina pasó en México en donde una persona Googlea en Argentina pasó un joven Googlea a su novia al momento de Googlear a su novia encuentra en el buscador que se había subido una sentencia en una muy desafortunada vulneración a datos personales y se enteró que su pareja había sido víctima de violencia sexual entonces ahí sí debió haber una obligación no solamente de la autoridad porque fue una irresponsabilidad de haber subido esa sentencia sino también del buscador tratándose de datos personales de la víctima puede ofendida entonces no podemos decir que Google se queda con las manos cruzadas y que él nada más se encarga de la comercialización como lo ha hecho en México porque cuando han llegado casos de la agencia española de Google de la agencia española de protección de datos personales y Google es que Google España solamente se dedica a la comercialización yo no soy hecho en el juez que fue Google se lo tomó bien serio de la agencia española de protección de datos personales en México Google ha evadido responsabilidad y hay que decirlo como es ha evadido responsabilidad desde el momento en el que dice Google México solamente se encarga de la comercialización de servicios y no hay una responsabilidad ve a pelearte con Google porque yo Google México no tengo responsabilidad y para muestra un botón busquen todas las resoluciones en materia de protección de datos personales que se han presentado ante el propio Google en donde simplemente va a diger entonces desde un punto de vista así no solo en el design es urgente de la participación en materia de protección de las personas y que mejor es muchas gracias por la invitación muchas gracias a ti que le podemos hacer un gran reto porque no voy a usar tu plantación de personalidad pues solamente una breve de tu curso muchas gracias por la participación porque la discusión está ahí puesta un gran reto de abogados académicos estado legisladores jueces de entender el funcionamiento de internet para poder incidir realmente en un nuevo espacio público que además desafía la gubernabilidad de los estados de la ciudad muchas gracias a todos muchas gracias por supuesto a Cintia Gabriela Solís muchas gracias Cintia por la participación muchas gracias sin duda la usará conmigo y desde luego el último que termina la mesa recado Alexis Valle y con esto construimos esta primera mesa y damos bien para continuar con la mesa que sí muchas gracias muchas gracias gracias